Esta madre tuvo 27 embarazos de un solo hombre. Esta interesante historia la trae el listín diario de hoy. Y puedes verla aquí, en Noticias BDG, ahora mismo. Gustavo y Alejandrina Esteban procrearon 27 hijos, de los cuales 16 aún viven. Perdieron un embarazo y sus 10 primeros hijos murieron siendo niños. La historia de Gustavo y Alejandrina Esteban tuvo lugar en los pilones de Baní. Esta pareja procreó 27 hijos. Tiene 64 nietos y alrededor de 20 bisnietos. Mientras don Gustavo esperaba en su casa a un amigo que había de llegar, éste le tenía una sorpresa preparada. Los que llegaron a su casita fueron los reporteros del listín diario. Todo una trama de su gran amigo Fernando. No se sabe a ciencia cierta cuál es la edad de la pareja vangodiana. Los reporteros contactaron que ambos fueron declarados tardíos. Así como la mayoría de sus hijos, pero doña Alejandrina dice que cuando se casó con Gustavo tenía 13 años. De sus 27 embarazos, Alejandrina parió de forma natural a 26 criaturas. Tuvo un aborto involuntario. Sufrió la muerte de sus 10 primeros hijos. Doña Alejandrina declara con orgullo que todos sus partos fueron de uno a uno, sin tener gemelos o mellizos. Gustavo y Alejandrina mirarán este video. Déjale un comentario y dile cuáles son tus deseos para ellos. Hoy, con una edad avanzada, aunque no especificada, Gustavo y Alejandrina viven conforme con la vida, aunque con achaques de salud. Noticias BDG les deseas paz, salud y larga vida. Suscríbete a este canal para más historias similares. Noticias BDG les deseas paz, salud y larga vida.